Nidia Zaval Zagaray Era Nidia Zaval Zagaray Una muchacha de Nueva Elbesia Hogar obrero de Campomar Templo su espíritu y su conciencia Era Nidia Zaval Zagaray Brillante alumna y se le confiaba Aunque ya fuera menor de edad Clases en cuarto de secundaria Era Nidia Zaval Zagaray La que en el IPA fue titular Comprometida su voluntad El puño en vilo de camarada Era Nidia Zaval Zagaray Profesora de literatura Militante en aquel Uruguay Desbastado por la dictadura Nidia Zaval Zagaray Nidia Zaval Zagaray Nidia Zaval Zagaray Y fue por junio Del setenta y cuatro Que los represores La secuestraron El veintinueve a las dos De la mañana A golpes la arrancaron De su casa Conducida el batallón Número cinco El horror Yo no lo canto Ya he sabido Solo digo Nidia Que tus asesinos Rendirán las cuentas Por lo cometido Solo digo Nidia Que tus asesinos Rendirán las cuentas Por lo cometido Rendirán las cuentas Por lo cometido ¿Gracias por escuchar tú? No 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 Música Calle aromada de Nueva Elbecia Pasa una joven que va a estudiar Dice tu nombre y te recuerda Vives niñas a la alzagaray Calle aromada de Nueva Elbecia Pasa una joven que va a estudiar Dice tu nombre y te recuerda Nidia Sabal Zaganay Nidia Sabal Zaganay Dice tu nombre y te recuerda Dice tu nombre y te recuerda Dice tu nombre y te recuerda